¡Viva México! El día que me muera yo quiero un mariachi Para que me toque y una buena banda Quiero que me entierren allá en mi pueblito En medio del kiosco que tiene la plaza Que mi cruz me la hagan de un mezquite verde Quiero que mi caja me la hagan de palma Yo no quiero flores que sean de colores Quiero matas verdes que sean marihuana No quiero rosarios allá en mi velorio Quiero que el mariachi me cante canciones Junto con la banda y toda la gente Que canten corridos de hombres valientes En 1911 les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos y a un primo hermano también No quiero que hombres carguen con mi caja Quiero que la arrastren caballos ligeros Mi nariz diagramo junto al canelo También la maruca, mi yegua que quiero Yo sé que las hembras me van a llorar Pero a la que siento solo es a mi madre Porque estoy seguro que ella si me quiso Las demás mujeres solo Dios lo sabe Por último quiero que sobre mi tumba Con balas escriban un letrero grande En donde diga que yace un valiente Que en juegos de azares nunca fue cobarde Todas lasは discenas de teams Todas lasCas4 Todas lasCas4 ¡Gracias!